tenemos el problema técnico en el estudio de factores de poder pero por eso no nos dejamos vencer y hay algo importante que también quería aclararles a ustedes y no quiero dejar pasar el día, estoy con mi abogado Alex Arreaza, aprovecho para, hoy cumpleaños así que es el mejor día para tenerlo aquí y aprovecho para darle las gracias públicamente porque Alex ha sido más que un abogado, la verdad yo que he tenido abogados, de abogados tengo que decir que Alex se ha portado como un amigo, como una persona que cree en la libertad de expresión porque eso es muy importante, creo que él ha ido más allá de defenderme porque soy simplemente una clienta que lo solicitó creo que es una persona él nació en Venezuela pero se vino muy chiquitico de Venezuela, de hecho no vamos a decir la edad que está cumpliendo pero está cumpliendo 61 y se vino muy temprano muy joven, de 5 años apenas se vino para Estados Unidos y por eso su español está malo, muy muy malo pero Alex es un ferviente creyente en la libertad de expresión y yo creo él no me lo ha dicho a mí nunca pero yo siento que él ha ido más allá de lo que es el trabajo de un abogado porque ustedes aquí, yo voy a hacer un poquito el cuento de cómo es tratar con abogados aquí, uno los llama y no contestan uno les escribe y ellos no atienden y si te atienden y te responden es una secretaria la que te atiende y te responden yo que soy un poco intensa le escribía a Alex a las 10 de la noche, a las 12 de la noche a las 10 de la mañana nunca dejó de atenderme la verdad es que el profesionalismo de Alex, repito va más allá de lo que hacen los abogados aquí en Estados Unidos así que yo te doy las gracias Alex porque de verdad el trabajo que hiciste fue estelar yo comentaba en la corte que si yo estudiara para ser abogado yo me iría metida en la corte viendo estos juicios porque por ejemplo todo el trabajo de Alex ahí fue simplemente estelar de verdad fue pedagógico lo que hizo yo aprendí muchísimo yo que he sido juzgada en tantas oportunidades todavía me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender y bueno Alex yo primero te quería preguntar antes que vayamos al meollo del asunto y te explico lo que es el meollo del asunto yo tengo que explicarle Alex siempre los bichos venezolanos como matando al tigre como matando al tigre hubo que explicarle lo que significaba matar un tigre bueno primero te quiero preguntar ¿qué tal soy yo como clienta? interesante soy interesante soy muy intensa tú viste que el juez salió corriendo para Orlando el juez salió corriendo a despejarse en Orlando y cuéntanos un poquito lo que te decía el juez yo sé que yo soy yo por ejemplo no me aguanto cuando tengo cuando están mintiendo en plena corte yo sin seguida digo mentira como pasa en las películas y a Alex a Alex le costó mucho contenerme ¿verdad Alex? pero al final bueno pero el juez estaba tratando pero no lo hizo muy bien pero contenerme lo hizo muy bien yo voy a ir traduciéndoles un poquito lo que Alex quiere decir porque a veces bueno Alex resulta que después de que salimos yo dije la verdad como siempre suelo hacer y fui responsable con la información que di acerca de cómo había resultado el veredicto del jurado conformado por seis personas ¿no? me declararon responsable pero el costo de esto es decir lo que yo tengo que por cierto no lo hemos pagado hay que pagarlo el costo lo que tengo que pagarle a Raúl Morales el dueño de la cauchera de la ceiba es un dólar yo no tuve que explicar mucho lo que eso significaba porque tengo unos seguidores que son tan inteligentes que interpretaron exactamente lo que significa que el jurado te diga es un dólar lo que tienes que pagar ¿no? pero inmediatamente Raúl Morales utilizó a los influencers que él mantiene porque es así como por ejemplo la Norquís Batista como por ejemplo el Norbey Marín tuvo que utilizarlos para desviar la información para desinformar y él dijo Alex y eso es lo que yo quiero que tú aclares aquí quiero que seas tú responsablemente como abogado que lo aclares él dijo que él fue el que pidió el dólar y que por eso el jurado decidió lo del dólar porque él lo solicitó y yo quiero que tú expliques eso aquí bueno primero es hasta cómico que él dice que él sabe lo que estaba pensando el jurado yo tengo 30 años haciendo esto yo he tomado clases yo he tenido libros toda la psicología de leer las caras y el cuerpo de los jurados y todavía con esto él en realidad no tiene la verdad es que él no tiene ninguna idea porque lo hicieron el problema lo que lo que se ve con un jurado es al fin del día tú puedes estudiar todo hay psicólogos hay hay gente que especializan solamente en escoger jurados y todavía no saben la cosa es que encontraron parte y vamos a explicar la primera parte el documento vacío el que no estaba lleno lo que se le entregó al jurado lo primero ellos tenían que decidir que si caíste en lo que llaman en inglés defamation que si yo difamé esto es complicado y yo leí uno de sus comentarios y en realidad tenían la razón porque pusieron sí en realidad la psicología de jurado es tan complicada que en realidad lo que están diciendo ok puede ser que fuiste un poco más de la ok ay pero como te expliqué a ti como te expliqué a ti antes el papel el papel de un journalist como como tú en una verdadera democracia es muy importante es como un policía yo digo que como un policía y ellos no te van a estar quitando ese arma que tú usas que el el first amendment no te lo van a quitar entonces en realidad cuando tú veas lo que pasó ahí en realidad te dijeron no a lo mejor cruzaste una línea pero señor Morales todo el mundo dio la evidencia también ellos vieron la evidencia y entonces tienen que escoger qué pasó entonces lo que lo que en realidad tú eres abogado diciendo un montón de cosas los dos abogados los dos estábamos argumentando y diciendo cosas pero yo he hecho más de 150 juicios el jurado no en realidad los abogados creen que el jurado lo está escuchando cuando están argumentando ellos están escuchando a ustedes cuando están hablando y en este sentido no lo creyeron de habían daños en realidad te dijeron a ti ok puede ser que cruzaste la línea pero señor no te vamos a dar nada a ti tampoco el problema ellos tenían el poder porque si tú ves tú lo tienes en la pantalla vamos a poner en pantalla el documento a ver ahí tienen ustedes ese fue el documento que se le entregó al jurado ahí lo estamos pasando lentamente para que Alex ese es el veredicto ese es el veredicto pero es el veredicto que el jurado tenía que llenar esta es la planilla por decirlo de alguna manera en blanco y el jurado tenía que poner yes o no esa es la primera cuestión que el jurado tenía entonces escogen un chat sí o no exacto y la pregunta si puedes súbamelo un poquito a la primera pregunta porque ahí dice Patricia Napoleón publicó alguna declaración concerniente Raúl Morales la Ceiba Tide Shop Florida y la Ceiba Tide Shop Miami y Raúl Morales etcétera como una declaración difamatoria que pudiera esta traducción which was false o sea que podría ser falsa como resultado de ser negligente hay una declaratoria que yo quiero hacer también Alex y es que la difamación no es que tú estés diciendo una mentira es la difusión de la información que tú estás dando es la difusión pero no es que tú estés diciendo una mentira es que has sido negligente en la difusión y eso puede ser por ejemplo que no diste suficientes datos de los hechos o de la acusación que estás haciendo etcétera no quiere decir la difamación que sea falsa y si quiere búsquelo en los libros de derecho de estudios de derecho etcétera entonces eso fue lo primero que se le preguntó al jurado y lo segundo vamos ahora a lo segundo Alex que es el tema de la compensación dice que Raúl Morales la ceiba etcétera podría recibir como compensación a los daños como resultado de la conducta difamatoria de Patricia Poleo ahí está el espacio en blanco explica eso Alex porque el espacio está en blanco y no dicen el monto que debería dárselo ok en realidad yo no yo estaba escuchando eso pero hay una confusión a lo mejor no entienden lo que estaban diciendo porque el que decide el número tú puedes pedir lo que te dé la gana el que decide el número es el jurado por eso que eso estaba en blanco entonces ellos tienen que decidir el número la compensación la compensación que ellos te quieren dar ahora él había solicitado en la demanda que introdujo en los documentos que él introdujo en la corte él había solicitado que fuera un dólar porque eso es lo que hay que aclarar porque él está diciendo que él fue el que solicitó el dólar bueno en realidad en este tipo de casos en este mismo caso no se pidió un monto exacto él no pidió nada no no tú puedes ver por todo el expediente él no pidió un y en realidad quién va a pedir un dólar quién va a pedir un dólar él dice que él pidió un dólar él está mintiendo y está mintiendo a través de sus influencers diciendo que fue él el que pidió el dólar él lo dejó a criterio del jurado y el criterio del jurado fue que se merecía un dólar déjame explicarte déjame explicarte ok cuando tú estás en una demanda tú no puedes tirar tú tiras un número pero en realidad donde se decide el número es en el jurado tú le enseñas fue este daño fue este daño fue este daño entonces en realidad ¿te acuerdas durante el juicio que él dijo me perjudicó la reputación sí que él había sufrido que él estaba entonces el jurado le tiene que dar un número a eso él 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 nunca dijo mi reputación vale este número y no todos estábamos en el juicio él nunca dijo no mi reputación yo creo que vale esto yo quiero que ustedes consideren dame este número fue el jurado el que consideró que valía un dólar y en realidad y no el este juicio desde hace dos o tres años ha sido muy intenso y dos o tres años no casi cuatro casi cuatro pero tú ves cuando yo le estaba preguntando al señor Morales yo le dije yo lo traté con todo respeto pero el mensaje vino del jurado y en 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 las cortes decimos el jurado en inglés se dice the jury has spoken el jurado ha hablado el jurado ha hablado y ellos pusieron un dólar él lee el mensaje que le mandó vamos a ver vamos a ver el veredicto eso está eso que ustedes ven en pantalla fue lo que llenó el jurado el jurado me declaró responsable y le concedió un dólar por cierto cuando vamos a ir a pagar el dólar vamos juntos a pagar es un problema que tenemos aquí con el dólar a ver si alguien colabora con nosotros para pagar este dólar bueno ahí tienen hay varias por cierto que nos han hecho varias recomendaciones de cómo pagar el dólar y eso lo voy a hablar en privado con mi abogado una vez que termine esta conversación pero ahí tienen ustedes esa ese dólar colocado ahí fue el jurado el que lo colocó ¿no? es el jurado el que coloca el dólar es decir aquí eso es eso es todo eso ellos hablaron y ellos son los únicos que tienen el poder primero no pidieron no pidieron porque esa no es la manera de hacerlo tú tienes que probar los daños enseñarle normalmente cuando yo tengo que probar los daños yo traigo una persona que explica todos los números porque yo quiero cierto número ahora el jurado puede decir que no están de acuerdo conmigo y me dan otro número pero tú nunca en ningún tiempo durante el dólar pero lo que lo que no es interesante porque cuando nos reímos de eso es que yo es verdad que soy de aquí me criaron en este en este sistema pero lo que tú viste en realidad porque tú siempre has tenido otras situaciones en Venezuela pero en realidad tú viste como trabaja el sistema B el journalist y su poder de del first amendment porque en realidad van a tener cuidado porque tú y gente en tu profesión tienen la responsabilidad de estar encima de los negocios del gobierno y en realidad porque ya tú ves que en realidad no quiero decir nada malo de Venezuela pero aquí tú te coges mucho más seria y el el papel que tú tocas que tú tomas en una democracia como esta y definitivamente yo creo lo que yo lo fundamental para mí de este veredicto es que en ningún momento se me impide seguir hablando en ningún momento me obligaron por ejemplo a bajar el contenido que hasta este momento se ha hecho sobre Raúl Morales y la ceiba y que yo puedo seguir haciendo mis investigaciones y puedo seguir hablando eso finalmente es eso bueno Alex yo te quiero preguntar si tú vas a seguir al lado mío en una próxima con tú y Donald Trump gracias muchas gracias y bueno ya saben esta es la verdad nosotros y es la verdad que se puede comprobar y qué terrible tener que pagarle a un influencer tener que pagarle a Norki Batista a Norbey Marín para que digan una mentira y qué horrible recibir dinero para mentir yo creo que eso es lo peor de todo bueno con esto me despido hasta mañana yo espero que mañana ya podamos haber resuelto el problema que hay en el estudio que no se puede comprobar que no se puede comprobar